Vamos nosotros a implementar en el mes de agosto el que cada fin de semana tengamos la recepción o recolección de residuos domiciliarios peligrosos y también residuos electrónicos cerca de la población. Es decir, un fin de semana estaremos hacia el poniente, otro fin de semana hacia el sur, hacia los kilómetros, otro fin de semana hacia el área de la Viveros, Victoria. Y lo vamos a estar haciendo así con módulos donde vamos a invitarlos a que nos hagan llegar todos esos residuos y tendríamos los vehículos para trasladarlos hasta el centro de acopio de residuos peligrosos. Nosotros ya estamos en puerta para que desalojemos todo lo que tenemos. Ya tenemos aproximadamente 5 toneladas de residuos peligrosos y también contamos con alrededor de 2 toneladas de residuos electrónicos, quienes ya van a ser dispuestos a través de una empresa certificada por Semarnat del estado de Nuevo León, quienes recuperan lo recuperable y lo que no, bueno, se les dé el confinamiento final o la disposición final correcta.